¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saludamos con Mario Alberto Kemper, Fernando Palomo. ¡Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander! El equipo del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentará al Valencia Club de Fútbol. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Hoy les cuento, vi la tele, escuché la radio, leí periódico, su fan de Pelé fue el tema destacado de todos los medios. La verdad no lo vamos a engañar, el cambio de ritmo es impresionante. Aparte, la pelota bien pegadita. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Piqué trabajará con Samuel Untiti en la defensa. Y liderando el ataque, se viene Memphis. El Valencia, que salta a la cancha de la siguiente manera. Jasper Siles en el arquero. Gabriel Paulista trabajará con Omar Alderita en la defensa. Guaz saldrá con Cherishev como extremos. Y arriba Gonzalo Guedes formará con Maxi Gómez en el ataque. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma. Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Sería el Barcelona el que arranque todo en el partido. Comienzan ya. Vibrante 90 minutos. Las ponemos las pilas. Maximiliano Gómez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Guzmán Edembele. Centro al área, muy congestionada. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Y la pelota amarita le llega. Y el arquero que hace, le regala la pelota al rival. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, Diego de Santana. Memphis. Con la pelota Sergio Busquets. Este Memphis. Hay peligro en el pase. Meire agarró. ¡Qué goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable. Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Por lo tanto, otro de los resultados hubiera sido catastrófico. Mira los gobiernos que estaban muy bien. ¡C moins de tres! ¡Qué setting! ¡Qué JOHN eش atravese en el aire y Honduras así! Bueno, muy bien. V Напada, que es en ese Connect um end structured. ... ¡Pedri! El Barça pierde la pelota. Está bien parado para el centro al área. ¡Balón al poste lejano! Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. ¡Pedri! La bocha con Jordi Alba. Gana los del fondo, ¡ojo! ¡Oportuno en el corte del balón! Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Ahí se viene y si se anima no clava! Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Jordi Alba. ¡Ahí se viene Memphis! ¡Frenkie y Young! Corta bien esa pelota. Memphis al ataque. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. La primera atrapada. La primera atrapada. El dueño de un todo. De nuevo, el rojo. De marca japonesa. Repito. Por el terreno rojo. De marca japonesa. Tiro de esquina al centro del área. Se les acaba de escapar una posibilidad. Sancrierco. Más de uno. Quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. La posición del cuerpo, perfecto. La volea, impresionante. La colocación dentro del área, inmejorable. Ahora la puso allá abajo y a la derecha. Eso sí queda imposible. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Ahí está! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. La maneja de Young. Sergio Busquets recibe. Pedri. En una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Atentos que esto puede ser peligroso. Frenkie de Young. Oportunidad para Dembélé. ¡Gol! Dos de ventaja le están sacando los contrarios. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¡Gol! 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 Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar Gonzalo Guedes Pégale, pégale Le saca pintura el traveseño Calla Carlos Soler Terstig en todo bajo control Le están dando un minuto de agregado al compromiso Rochitz El referí que dice que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 por ahora Desde luego estamos viendo su mejor versión En el partido de hoy Y como podía ser que no Tantas veces que lo ha intentado Tantas veces que ha presionado la defensa Tan molesto que es este delantero Al final lo ha conseguido Marcó un gol Pero es por tanta insistencia Empieza el segundo tiempo del partido Nos ponemos las pilas Vuelve el Valencia Y supera su marcador Atentamente al segundo palo Pero el arqueo intercepta de maravilla el balón Bien ahí ese pase filtrado Buen corte justo a tiempo Sin problemas el balón Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Thierry Correa Daniel Bass Sigue en marcha el ataque Y hay opciones La tiene Correa Carlos Soler Buen trabajo de la defensa Para sacarle la pelota Busquets Señores de momento El único que tiene la pelota Es el Barcelona Yo creo Fernando Que no es novedad Que tiene arriba el marcador Mirá que recupera bien Y la ofensiva tan espectacular Y con estos disparos Pretenden hacerle daño El Barça pierde la pelota De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Ahora Jordi Alba Ahí va un titi Así nomás No sacan la pelota De ese lugar Para inquietar al rival Busquets Con la pelota Sergio Busquets Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Defiende bien Para recuperarla Carlos Soler ¿Por quién apuestan Para quedarse con esta? Gonzalo Guedes Esta pelota de ellos Busquets En 20 minutos Se termina todo Ahí le queda Y puede ser Para meterla Parabón del arqueros Que se mantuvo firme En la jugada Si hay alguien Que hay que darle un premio El día de hoy Es para este arquerazo Se queda con la voz A Sergio Busquets Ahí llega la ayuda Si le quería regalar la pelota Que por lo menos Le pongo un moño ¿No? Carlos Soler Esta puede ser buena Está bien parado Para el centro del área Y se va la pelota Brasaca de Arco No le queda otra Este técnico Mario Hay que sumar hombres En ataque El partido todavía No termina Y esto puede ser Lo que necesite Le sustituirá Con el 20 De un niño Pedri Ahí está Jordi Alba Busquets Hace un rato Se escapa la piel De la base Él está ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Esto sí que desconcierta A cualquiera ¿Qué determinación Para que esa pelota Terminara en otra Se alejan cada vez más Tres a cero De momento Era una jugada Que prometía Pero la han cortado bien Ahora Jordi Alba Muy bien cortado El juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota Que no quima Ansu Fati Pedri Ahí está Menfis Depay Ojo con este pase Y ahora Valencia Sube por la banda Caguin Glee ¡Qué buena pelota! Corta el pase Piqué Y el árbitro Que dice Que se ha terminado El partido Triunfo del Borsa Señores Me parece que Hay que felicitar A este equipo Primeramente Por el triunfo Que llevase tres puntos De esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece Que la diferencia De goles Es la perfecta Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio